El área municipal de jardinería ha concluido la actuación de embellecimiento en la rotonda de Río Cuevas, plantando tres olivos y adecentando al entorno de este nuevo viario. Una actuación enmarcada en el plan de mejora de los parques, jardines y espacios públicos del municipio y que al margen de los resultados estéticos, contempla un ahorro en mantenimiento de dichos espacios. Esto no estaba hecho, pero bueno, la planta que tenía era pequeña y el olivo es una planta emblemática de Coim y consiguió el concejal por parte de un particular esos tres olivos ejemplares y se tomó la salida de edición de ponerla ahí, que bueno, que queda muy bien. No solamente se está haciendo, restaurando cosas que estaban hechas en ganas a que tenga menos mantenimiento y tenga menos trabajo y menos costes en sí, sino que también se está haciendo nuevas creaciones. Sabíamos que había que mejorarlo, los recursos, como bien he dicho, son bastante limitados y poco a poco, por parte del Servicio de Jardinería Municipal, se va haciendo todo lo que puede. Están día a día en la labor de mantenimiento de todos nuestros parques, que son muchos, y además mejorar lo que hay y crear zonas nuevas. Se está actuando en la zona del parque preurbano, se está actuando también, como he dicho, en la labor de mantenimiento de una forma bastante importante, porque no hay que olvidar que en Coim vive un grupo de personas que parece ser que lo público no le causa el respeto, que le tiene que causar a cualquier persona, que no tiene en cuenta que todo ese mantenimiento y todas esas plantas que están ahí se están pagando y manteniendo con el dinero de todos los contribuyentes, de todos aquellos coines y coinas que pagan religiosamente esos impuestos, y que día tras día, pues por parte de los servicios de jardinería, pues se tienen que estar reponiendo lo que destruyen otras personas, desaprensivas, desarmadas, como queramos llamarlo. Los árboles plantados han sido donados por un particular y se les ha aplicado una pintura cicatrizante para evitar cualquier ataque de parásitos que pusiese en peligro estos ejemplares. Se trata de olivos de gran porte que, una vez alcancen su plenitud, culminarán la mejora de esta rotonda. Es un cicatrizante que lleva para que no coja ningún tipo de infección por ahí la planta, puesto que está viva y es una cicatriz importante la que se les hace. Tiene todos los olivos que tiene y demás, y donde se le han cortado ramas, se le echa el cicatrizante y eso va a impedir que le entre ninguna enfermedad. Va a mi gusto, junto a la rotonda de la trocha, va a ser más bonita que hay aquí. Va a mi gusto, vamos. Por otro lado, desde el área municipal de jardinería, se sigue trabajando con la intención de mejorar el entorno y el siguiente paso es a descentar uno de los laterales de la calzada de Cerro Dueñas, plantando algunas especies y mejorando de esta forma una zona que se encontraba abandonada. La intención es crecer en la medida de lo posible y mejorar las zonas que ya existen. Vamos a seguir actuando en la franja de terreno que hay justo enfrente del Cerro Dueñas y de mármoles obrecón, donde ahí también hay una parte, digamos, de una mediana que está desolada porque llevamos también aplicándole productos herbicidas aproximadamente un año para que se termine con todas las gramíneas que había y ahora ya en unos días plantaremos, al igual que está justo enfrente, de los mismos árboles, de una farsa pimienta y de aderfa para darle embellecimiento a una de las entradas de cohesa. Siempre mejorando y nunca destruyendo lo que otros crearon porque entendemos que eso también era una política errónea que se había llevado los últimos años, ¿no? Por el simple hecho de que una zona lo hubiese hecho un equipo de gobierno anterior no había que destruirla, siempre y cuando hay zonas donde se pueden crear zonas nuevas y mejorarlas sin tener por qué destruir. Aquí es prueba de ello que se ha mejorado un poquito lo que había, entendemos desde el equipo de gobierno y desde el área de jardinería que ha quedado mejor que estaba y así vamos a seguir actuando, pues adecentando y mejorando todas aquellas entradas de cohesa dentro de lo posible.